Así Así como el agua del río Que corre y corre y no deja de ir y correr Así como se van los días, se van los años Dejando experiencias para recordar Así como la primavera con tanta belleza tiene que pasar Así se va marchitando toda la belleza Y todas las fuerzas de la juventud Peña juventud Tienes que marchar Dios al hombre ha perdonado Pero el tiempo ya está dado Y es que no perdonará Bella juventud ¿Cómo he de olvidar Aquel hermoso momento Cuando me entregue con llanto A los brazos del Señor? Tú Que me estás oyendo Lo que estoy diciendo Te interesa oír No Dejes ir los días Que tal vez mañana Los desearás No Veas las cosas bonitas Como inalcanzables Tú eres capaz Si Le sirves a Cristo Y luchas con frecuencia Recompensa un día Seguro Seguro Tendrás Bella juventud Tienes que marchar Dios al hombre ha perdonado Pero el tiempo ya está dado Y este no perdona nada Bella juventud Como he de olvidar Aquel hermoso momento Cuando me entregue con llanto A los brazos del Señor Aquel hermoso momento Y ahora vivo contento Sirviéndole a mi Señor Aquel hermoso momento Y ahora vivo Y ahora vivo En el Señor Y ahora vivo Y ahora vivo Y ahora vivo Cuando llegue mañana, no sé dónde estaré Si estaré siempre vivo O si me marcharé Porque aunque no me guste Y no quiera aceptar Soy hecho de la tierra Y a ella volveré Si hay mañana para el hombre Solamente Dios lo sabe No puedo garantizar Lo que mañana ganaré El hombre tiene un principio Y también tiene un final Y aunque sabe dónde nace Y aunque sabe cuándo nace Nunca cuándo morirá Música Música Como la flor del campo Los días del hombre son Nace por la mañana Música Y en la tarde no estar Música Si hay mañana para el hombre Música Música Y aunque sabe dónde nace Y aunque sabe cuándo nace Nunca cuándo morirá Música Música Tirado entre la basura Música Un día me encontraste tú Música Al basura Música Al basuro Música Estoy confundido Música Y no sé qué hacer Música Si no vas conmigo Música Música No sé dónde iré Estoy en pecado, ayer te fallé Si no me perdonas, sé que moriré Dame Señor, dame una oportunidad Para el mundo demostrar Que lo de ayer fue un error Dame Señor Dame otra oportunidad Yo no me quiero quedar El día de tu regreses al mundo Estoy confundido Y no sé qué hacer Si no vas conmigo No sé dónde iré Estoy en pecado Ayer te fallé Si no me perdonas Sé que moriré Dame Señor Dame una oportunidad Para el mundo demostrar Que lo de ayer fue un error Dame Señor Dame Señor Dame otra oportunidad Yo no me quiero olvidar El día de tu regreses al mundo No sé qué hacer Oye 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 A Mis Oye 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 Alguien preguntó, mío, ¿quién pensé en sonreír? Es tan linda tu sonrisa, como la voz de tus labios, tan sincera tu mirada, como la del Dios eterno. Con una sonrisa me haces sonreír. Con una palabra me haces llorar. Con una mirada demuestras la paz. La paz que yo nunca he podido encontrar. Con una sonrisa me haces sonreír. 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 Y el llanto quita a un criminal. El niño sonríe de felicidad. Y el criminal llora por falta de paz. Con una sonrisa me haces sonreír. Con una sonrisa me haces sonreír. Con una sonrisa me haces sonreír Con una palabra me haces llorar Con una mirada demuestras la paz La paz que yo nunca he podido encontrar Con una sonrisa me haces sonreír Con una palabra me haces llorar Con una mirada demuestras la paz La paz que yo nunca he podido encontrar Son dos cosas diferentes Que no puedo comparar La sonrisa de un niño Y el llanto de un criminal El niño sonríe de felicidad Y el criminal llora Por falta de paz La paz de aquel niño Puede ser tú Se humillado vienes Atriz Tortejes 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 Trene tortura Trente Toreje Tortejes Trente Tortejes Tortejes Tante T tierra la pena recordar, que cuando tus hijos necesitaron, abandonaste tu esposa y tu hogar, que cuando tus hijos necesitaron, calor de un padre no pudiste dar, y una lágrima ahora rueda de tus ojos, porque no aceptas hoy tu triste realidad, no hagas a nadie lo que no quisieras que haga, lo que sembraste hoy tienes que cosechar, y una lágrima ahora rueda de tus ojos, porque no aceptas hoy tu triste realidad, ley de la vida, que en mal ansia más le paga, y diga a Dios que un día te puedan perdonar. Las cosas del ayer ya son historia, pero vale la pena recordar, si has pensado en abandonar tus hijos, recuerda muy caro puedes pagar, y una lágrima ahora rueda de tus ojos, porque no aceptas hoy tu triste realidad, no hagas a nadie lo que no quisieras te haga, lo que sembraste hoy, lo que sembraste hoy tienes que cosechar, y una lágrima ahora rueda de tus ojos, porque no aceptas hoy tu triste realidad, ley de la vida, que en malas hermosa es tu madre va, a Dios es fiel yo si te puede perdonar. Gracias por ver el video. Con sus ojos fijados hacia el firmamento, ya recuerdas ayer cuando fue muy feliz, fue una mala experiencia, lo comenta por dentro. Si hubiera obedecido, no estaría sufriendo. Discutí con mis padres cuando me aconsejaron. Abandoné mi estudio, por mi mal pensamiento. Le di la espalda a Dios, sin pensarlo un momento. Por seguir a un hombre, que no supo apreciar, este gran sentimiento. Hay muchas lágrimas, muchas lágrimas de amor, hablando por el silencio. Hay muchas lágrimas, que salen del corazón. No hay quien pueda consolarle. No hay quien pueda consolarle. Tú que escuchas ahora, esta amarga experiencia, de una bella doncella. Que ha quedado en la historia, un consejo de padres, tiene mucha importancia. Y las promesas de Dios, se cumplirán en ti, cuando exista obediencia. Hay muchas lágrimas, muchas lágrimas de amor, hablando por el silencio. Hay muchas lágrimas, que salen del corazón. No hay quien pueda consolarle. ¿Juice? Ya, yo no soy tu solución. No conoces a un Dios, el cual sí puede ayudarte. Comprende tu situación. Él sí perdona tu error, si decide regresarte. Comprende tu situación, él se perdona tu error Si decides regresarte Los ojos del hombre, sólo ven el mal Que otro ser humano, pueda practicar Y como juez te juzga, criticando está Sin darle un vistazo, a su realidad ¿Por qué será que las cosas buenas en el ser humano A veces no se ven, pues el egoísmo que llevamos dentro No nos deja ver, y siempre soy yo El hombre perfecto, convertido en juez ¿Por qué será que las cosas buenas en el ser humano A veces no se ven, y criticando fuerte Al que está a nuestro lado, ahora puedo ver Que cuando hay defectos, aunque sean pocos Hasta un ciego ver Cristo dice al hombre, como puedes tú Sacar de tu hermano, la paja que está Si dentro de tu amor, una vida está Sácala primero, y podrás ayudarte ¿Por qué será que las cosas buenas en el ser humano A veces no se ven, a veces no se ven, pues el egoísmo que llevamos dentro No nos deja ver, y siempre soy yo El hombre perfecto, convertido en juez ¿Por qué será que las cosas buenas en el ser humano A veces no se ven, y criticando fuerte al que está a nuestro lado Ahora puedo ver, que cuando hay defectos Aunque sean pocos, hasta un ciego ver El hombre perfecto, perdido en el ser humano Eran muy felices, nada les faltaba Tenían dos hijos y un hermoso hogar La que admiraba su forma de actuar La catalogaron pareja y real Hasta que un día la tentación tocó las puertas de su corazón Y a la calle un día él marchó y en otra cama durmió Hasta que un día la tentación tocó las puertas de su corazón Y a la calle un día él marchó y en otra cama durmió Eran muy felices, nada les faltaba Tenían dos hijos y un hermoso hogar La gente ahora dice que muertos están Que murieron de rara enfermedad Y a aquellos niños llorando están Porque a su madre llevan a enterrar Y a aquel que en otra cama durmió La muerte se lo llevó Y a aquellos niños llorando están Y a aquellos niños llorando están Porque a su madre llevan a enterrar Y a los niños llorando están Y a aquellos niños llorando están Porque la paga del pecado es muerte Mas la vida de Dios es vida eterna ¿Cuántos hombres hoy en día han cosechado la muerte? Porque no le han sido fiel a la mujer que los ama El principio de ser sabio es tener amor de Dios Si no quieres terminar muriendo de esta manera Te invito, vengas ahora Y le entregues al Señor tu corazón sin reservas Eran muy felices Caminando por la calle me encontré A unos niños que a mi mamá me pidieron De inmediato a un amigo recordé Que en su historia con tristeza me contó Cuando fue un pequeño infante cuenta Nunca pude yo a mis padres conocer Fue el destino que a una casa me llevo Y pidiendo a una señora le implore Señora Regaleme un poquito de su atención Señora Que no tengo un hogar ni tengo protección Señora Señora Regaleme un poquito de su corazón Señora Que no tengo mis padres y me falta amor En los años han pasado cuentas Y la historia solo puedo recordar Y la historia solo puedo recordar El hogar de aquella doña fue mi hogar Es mi madre, soy feliz y tengo paz Señora Cuantos niños por la calle van igual Su futuro en el incierto ahora está Mientras digo desperdicia en el hogar Muchos niños hoy están deseando paz Señora Señores Deboles un poquito de nuestro amor Señores Señores Que no tienen sus panes y de falta amor Señores Deboles un poquito de nuestra atención Señores, que no tienen hogar ni tienen protección Señores, te molestan un poquito de nuestro corazón Señores, que no tienen sus padres y les falta amor Señores, un día Dios se los paga Tal vez, yo solo tenga un minuto más de vida Tal vez, estas palabras son las últimas que digan Tal vez, es lo que tengo más cerca de mí es la muerte Y no sé, si más tarde de poder volver a verte Pero si quieres algún día volver a verme Solo te pido no te apartes del Señor Y si quieres vivir conmigo eternamente No olvides nunca los consejos que te di No es nada fácil esta despedida Allá te espero en el palacio de mi Rey Tal vez, tal vez Ya mi carrera en esta tierra se termina Tal vez, en un minuto ya mi cuerpo esté sin vida Y siento que duele tanto ya tener que separarnos Pero es mejor que ahora me marche para ir al cielo a gozar Pero si quieres algún día Pero si quieres algún día volver a verme Solo te pido no te apartes del Señor Que si quieres vivir conmigo eternamente No olvides nunca los consejos que te di No es nada fácil esta despedida No es nada fácil esta despedida Allá te espero en el palacio de mi Rey Te miraré Gracias por ver el video